Te quiero hablar de dos perfumones que llegaron nuevos a mi colección. El primero, Vice Bond de Simone Andreoli, un perfume nicho de cerezas, fresas, caramelo y mucha vainilla. Tiene una estela moderada y dura en mi piel más de 12 horas. En mi piel quedó más de 12 horas una cereza con mucha vainilla, súper adictivo. Mira, no dejaba de olerme yo misma, me encantó. Y el segundo perfume se llama Fire at Will de Jovoi. Un perfumón para los amantes de las vainillas. Vainillas Lover, este perfume es maravilloso. Aquí tenemos cuatro diferentes vainillas con azúcar, con una duración de más de 12 horas, con una estela moderada. Ahorita que ya se va el verano para sacar esto para otoño, invierno, está espectacular. Una vainilla cautivadora. Me encantó estos dos nuevos perfumes en mi colección Fire at Will y Vice Bond.